La verdad es que yo sentí una alegría brutal porque después de meses estudiando y preparándome y tal, cuando aprobé y me dieron la plaza y sabía que iba a ir al destino que más quería porque entré en mi primera opción, la verdad es que fue una alegría espectacular. Lo que recomiendo si quieres unirte al ejército es sobre todo prepararte mucho, no prepararte solo para las pruebas físicas sino más allá y darlo todo en cada momento y siempre que puedas. Describiría la preparación para las oposiciones, la verdad es que para mí fue duro al principio porque soy una persona que nunca ha hecho ejercicio así bien, pero nada que no pueda conseguir todo el mundo. Es una preparación que tienes que llevar continuada durante todo el tiempo que te estés preparando la oposición y es un avance continuo y poco a poco si no has hecho deporte notarás el avance y si no es una oposición que la verdad es que físicamente se saca muy fácil. La primera prueba que hay que superar para hacer las oposiciones es un examen psicotécnico que consta de 7 partes, 7 apartados a 7 minutos por apartado y 15 preguntas que duran un total de unos 49 minutos y si la superas, pasas la nota de corte, entras en las pruebas físicas que son salto de longitud, abdominales, flexiones y la Cusnavet. Pues para mí el haber ingresado en el ejército lo ha significado todo, es un sueño que tengo desde los 13 años la verdad y cuando entré pues fue una felicidad y una alegría que hacía mucho tiempo que no sentía, estaba muy contento y ha sido un cambio en mi vida que la verdad es que es inmejorable. Lo que más destacaría de la preparación con Master D es el personal trainer que está siempre ahí ayudándote, apoyándote en todo lo que necesites, siempre que te haga falta lo que sea puedes hablar y va a estar ahí y te responde que haces el segundo y la verdad es que es un punto clave que a mí en cuanto a la posición, temario, dudas, lo que sea, pues me ha ayudado y me ha venido muy bien siempre que lo he necesitado. Para mí el entrenador en este proceso lo ha sido prácticamente todo, en un apoyo continuo, cada vez que pues eso, me ha hecho falta, lo que sea, cualquier problema con el temario, exámenes, preparación, que yo pues sin seguro, hablaba con mi entrenadora y me apoyaba, me daba ánimos a seguir, yo no hubiera entrado en este ciclo si no hubiera sido por ella y la verdad es que es una figura muy importante y para mí lo ha sido casi todo en este proceso. Pues mis planes de futuro dentro del Cripto no es tanto ascender como en rangos, sino quiero entrar en un cuerpo que se llama el cuerpo de tiradores, que es para ser tirador selecto o específico y eso es lo que siempre he querido hacer y a mí el tema de los rangos pues me da más igual, simplemente quiero entrar en ese cuerpo, estar ahí y darlo todo. Recomendaría estudiar con Máster D a todo el mundo que quiera prepararse, yo en mi caso la oposición del ejército, pero supongo que cualquier oposición se lo currarán lo mismo que se lo han currado conmigo, te apoyan, te preparan muy bien, te ponen todo el material a tu disposición y la verdad es que es una academia estupenda para aprender y para seguir evolucionando en el campo laboral y en tu vida profesional es una maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias!